Con la tranquilidad de haber hecho su juego, con la tranquilidad de haber ganado en un reducto muy difícil, pero muy difícil como es este, con la tranquilidad de asegurarse en el peor de los peores escenarios, la posibilidad de jugar una final de desempate, con todas estas cuestiones Newell se va muy tranquilo y esperanzado, esperanzado de tener la posibilidad en el día de hoy de poder consagrarse campeón. Ya con 38 puntos en el bolsillo, en un partido en donde Newell se puede decir que lo jugó en el primer tiempo y lo definió en el segundo. Pero antes, vamos a mandarle los saludos a los amigos, dedicatorias, por supuesto a todos los padres que nos están escuchando en su día, en donde estén. También para Lescano, que me escribió y me lo pidió para el amigo Lescano, para Lucas Climen, para Marcelo Butzoni, siempre están pegados nuestras transmisiones, para Ileana y Santiago, para Claudio Recaman, para Claudio Hoison, para Tata Travaglini, Fabián Baigorria, para el gringo Cristófaro, para Liliana Subom, doble saludo para Juan Matías, para Martu Soldini, para Ángel Bifarello, Sebastián Gaglioli, para Willy Rosenthal, para el pelado Chiminelo, y también para Valentino, para Torrelica Sansoni, para Gustavo Rossi, para Martín Tato Torcenio, para el turco Zawán. Bueno, para todos ellos, vayan los saludos de gente que debe estar muy contenta y para todos los que nos escuchan. El amigo que escribió recién a internet, que está escuchando en Israel, todos los que nos escuchan por www.lt3.com.ar. Un partido difícil, un partido donde Newells vino a jugarlo en forma muy inteligente, pero muy inteligente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque no renunció al principio de respetar la pelota y de ser ofensivo. El tronco fue el mismo, pero le cambió las ramas. Ya en el minuto 10, antes de saber cómo iba a funcionar esta historia, cuando terminó en el primer tiempo, que la cosa no se abría, le dije, Newell, estás jugando bien, porque estás jugando como hay que jugar. Le sacó tres o cuatro toques a la posesión de tres cuartos de cancha hacia adelante y tuvo pase vertical, jugada profunda, y en ese contexto lo que le faltaba era la precisión. Le llevó 10 minutos ajustarse y adaptarse a este campo de juego. Una vez que se adaptó, lo redujo a Rafael a una doble línea de cuatro, con lo cual le permitía solucionar la ausencia de cruzado, ya que en las dimensiones de la cancha, 10 metros menos de largo, 5 metros menos de ancho, con menos recorrido, Bernardi pudo hacer las dos funciones. La de contención muy bien, haciendo relevo, por ejemplo, a espalda de Vergini en un par de ocasiones, y la de mediocampista mixto, la que juega cuando está Villalba, cuando está Mateo. Y Newell's, que tuvo el volumen de juego suficiente para que le aporte la cantidad de jugadas suficientes, no tuvo definición en el área, no tuvo contundencia, algunas polémicas como un penal clarito para nosotros aquí en la cancha, no sancionado a Casco, pero después le sancionan uno que fue menos que el otro, a Escoco. Y Escoco lo remata fuerte, lo remata al palo, para mí lo patea bien. Porque Sara es un arquero volador y es un arquero a taja penales. Y ahí podía venir la confusión. Y no se confundió tampoco. Con un partido muy bueno del hombre bala Casco, que fue impecable lo de Casco. Prácticamente no se confundió nunca. Rafaela, que sabía la cuestión estratégica de abroquelarse para salir de contra, le faltó algo fundamental. Que es alguien con inteligencia que sea el titiritero de esos contraataques. O sea que a Fisore, la categoría le quedó grande, al menos en este partido clarito. Carrera está lento y previsible y es fácilmente controlable. Y el Uchan, arrancando de tan atrás, no pudo preocupar nunca. En este contexto hay que decir que se había ido el primer tiempo y decíamos que Nulz merecía más. Y que tal vez no lo estaba ganando por esa irresolución de pegarle al arco. Sobre todo encabezada por Martín Tonso. Que estuvo una vez en el callejón del 10 y otra en el del 8, izquierda y derecha. Y no le pegó al arco. Pero a donde Nulz le costaba un poco más sostener la encerrona sobre Rafaela en su área. El partido se abrió a partir de la lógica. Figueroa, que había tenido un mal primer tiempo. En el segundo se convirtió en el abre puertas. Y metió un cambio de frente bárbaro para la aparición de quién. Del hombre bala. Un muy buen rendimiento de casco cuando todo estaba cerrado. Y mete un centro de manual sin saber si entra alguien o no. Y la pelota se la lleva puesta el peor jugador de la cancha, Carniello. Extrañó muchísimo a Fontanini en el fondo, Rafaela. Y Carniello la introduce involuntariamente en su arco. 1 a 0. Y la sensación era de que el partido le quedaba lejos a Rafaela. Ya que Rafaela decíamos, se los dije, no tiene mucho para sorprender Rafaela. Deberán estar cuidándose de alguna lateralización y centro luego cuando había ingresado el alto albertengo. Se quedó sin ideas. No tuvo volúmenes más. Niels, con el ropaje de contraataque, le dio de beber de su propia medicina. Invertieron los roles y sin que nunca esté en peligro. Porque cuando estuvo ganando 1 a 0, nunca estuvo en peligro esa victoria. A los 34 minutos aparece una jugada nuevamente. De derecha hacia izquierda. Es Coco la sede para Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez encara el área y termina con un centro. Pero que Orsán, Orsán le da con la suela, la empuja a Figueroa. Los dos perfectamente habilitados. Y en definitiva termina siendo el segundo gol. Y ahí sí ya era persiana. Luego quedó, pudo haber sido 2 a 1, terminó siendo 3 a 0. Pero lo ganó Niels porque por algo es el puntero y por algo a esta gente le falta a Atlético Rafaela un punto para salvarse. Por alguna razón terminan complicados así porque no tienen buenos jugadores y no tienen inteligencia. Y Niels salió airoso de un campo muy difícil aprobando una materia que le venía costando ganarle a este tipo de equipos. Por eso con el volumen de juego del primer tiempo y con la efectividad y aprovechar los regalos también del rival. El rival, aprovechar los hierros del rival es una de las materias que tiene el fútbol. Ya que Carnielo no cerró en el primer gol. Hizo, perdón, el primer gol en contra. No cerró en el segundo. Se resbaló en el tercero. Allá ellos. Niels hizo su parte de la cuestión. Me imagino cómo estarán todos los hinchas de Niels que me están escuchando. Porque son 6 y media. Aguante. Faltan menos de 3 horas. Y tal vez, para que empiece el partido. Y tal vez dentro de 5 horas Niels ya sea campeón. Y si no va a depender de Niels en el parque, que con el empate, estará consiguiendo ese cuarto tan ansiado punto, empatando el próximo partido. Nunca tan cerca. Nunca tan cerca. En una cuestión que llega en forma completamente justa porque Niels indudablemente de este campeonato ha sido el mejor equipo. Fue el que mejor jugó, el más parejo. Si bien todos se equivocaron, todos dejaron puntos en el camino, el que menos se equivocó y el que menos puntos dejó en el camino fue Niels. Con una propuesta de juego clara, convencida, convencido, la llevaron adelante. Y hay una vieja frase que en el fútbol no pierde nunca vigencia. Cuando el entrenador elige la propuesta de juego adecuada para el plantel que tiene, esa propuesta termina potenciando a los jugadores. Entonces, una de las mejores maneras de saber si es o no el planteo correcto, usted tiene que mirar si la mayoría del plantel, cuando termina el campeonato, terminan jugando mejor que cuando empezaron. Si el sistema los potenció, era el que convenía. Cuando todos pasan a jugar mal, el sistema no es el que conviene. Y aquí el ejemplo está a la vista, es incontrastable e indudable. Y Niels goleó a Rafaela, mantiene la punta y le mandó un mensaje a Lanús y a River. Hagan lo que quieran, yo estoy a un empate de salir campeón, así que, y jueguen. Y si hoy ustedes empatan dentro de cinco horas, Niels estará festejando el campeonato. Nahuel Guzmán, salvo un par de centros en el primer tiempo, no tuvo que sacar ninguna pelota complicada porque el rival no tuvo poder de fuego. No remató nada en forma importante o comprometida que fuera el arco. En el segundo tiempo, los tres o cuatro remates interesantes fueron desviados y si no, los salvaron los palos. Un cinco para él. Marcos Cáceres, un partido de Cáceres. La defensa de Niels juega de manual. Realmente se equivocan muy poco, han perfeccionado mucho lo que es el rol de cada uno. Los marcadores de punta, que son los pasadores, son casi, le diría, la primera explicación para usted, cuando quiere decir en qué se diferencia a Niels del resto. Bueno, fíjense en el juego de los marcadores de punta. Son, si los tiene en frente, insoportables. Se van a todas y en todas. Un seis para Cáceres. Santiago Vergini, para mí fue un partido muy bueno de Vergini, sacó todo o casi todo de atrás, con personalidad, se lo devoró al morocho Diego Vera y salió jugando en una cancha donde era complicado hacerlo, pero marcó siempre personalidad, un siete cincuenta para él. Gabriel Ence, otro de los que sacó todo, en el mismo nivel que Vergini. Así que un siete cincuenta también para Ence. Milton Casco. El partido de Casco fue casi, casi sin fisuras. Se proyectó todas las veces que se tuvo que proyectar. Con esto, ¿qué digo? Que no hizo la de Arsenal de irse siempre. Perdón, en Arsenal no había estado. En otras ocasiones, donde se va siempre y se le complica la cuestión. Eso no ocurrió. Y hace el desborde del primer gol. Usted dirá, ¿gol en contra de Carnielo? Bueno, si no aparecía el hombre bala y metía al centro, el gol no entraba. Y se sale campeón con puntos y los puntos se consiguen con goles. Siete cincuenta también para Milton Casco, en un rendimiento superlativo de los defensores, que para mí estuvo ahí la gran diferencia del equipo. Porque el mediocampo ganó y perdió. En el primer tiempo, Figueroa, Pablo Pérez, Maxi, ganaron y perdieron por igual. Recién en el último cuarto de hora lograron imponerse. Pero la última línea de Newell's fue siempre muy firme y casi nunca fue vulnerada. Lucas Bernardi. Un buen partido de Lucas, lo decíamos, en el relevo. Y también sumándose como cinco mixtos en esa etapa donde Newell's acaparó geografía y pelota en el primer tiempo. Lo conoce a la perfección, al puesto, jugó toda su vida de cinco. Y en la cancha más chica se le benefició todavía un más. Así que un seis para Bernardi. Pablo Pérez. Un partido donde estuvo un poco peleado con la pelota. Pablo Pérez en el segundo tiempo levantó. Hizo un juego donde pasó la pelota rápido, con lo cual eso es importante. Así que un cinco cincuenta para Pablo Pérez. Maximiliano Rodríguez. Fastidioso en el primer tiempo con el campo de juego. Era como que no encontraba su lugar en el mundo. Pero en la segunda etapa participa de jugadas importantísimas. De jugadas de gol que ya fueron relatadas. Así que un siete para él. Víctor Figueroa. Un primer tiempo donde Figueroa no daba pie con balón. La arriesgaba, la trasladaba de más. Tomaba decisiones equivocadas. Y un segundo tiempo donde apareció en las jugadas que tenía que aparecer sencillamente. Nada más y nada menos que en los dos primeros goles. En el primero abriéndola. Y en el segundo yendo por encima de Orsán. Porque si no, otro no hubiera ido. Está Orsán, se quedaba un poco atrás a buscar el rebote. Así que participó de los dos goles. Que le permitieron a Newells estar a un empate del campeonato. O diría, a dos situaciones de empate. Porque le alcanza o que empaten hoy o empatando Newells el próximo partido. O de última, si quieren, hasta la última fecha pueden perder todos. Y Newells va a salir campeón igual. Un siete entonces para Figueroa haciendo esa salvedad. Que hasta la jugada del gol venía rindiendo muy poco. Pero hay incidencias, participaciones en el partido que derivan en cosas importantísimas. Es difícil saber quién fue el jugador y la figura de Newells hoy. En mi análisis yo afirmé mucho lo que está atrás. Y Newells no fue peloteado. Entonces alguien puede pensar cuál es el mensaje del partido. Bueno, ¿saben por qué Newells no fue peloteado? Porque defendió muy bien. Pero sí sé quién fue el más flojo de Newells. El más flojo fue Tonso, que no encontró nunca el partido. Que hizo casi siempre un enganche de más. Y que en la primera etapa, cuando pisó el área en dos remates, inclinado, no le pegue al arco. Y entonces terminó diluyéndose su juego un cuatro para él. Y Nacho Escoco, que hizo la jugada del penal, es toda virtud de él, porque arranca en tres cuartos, hace ese medio sombrero, que es un enganche. Tira medio sombrero, enganchando por la derecha, se filtra entre dos, se mete en el área, provoca el penal, falla el penal. Después quedó como preso de esa situación. Y una cosa que creo también, que es muy clara. Nacho Escoco, después de la lesión, físicamente no está en condiciones óptimas. Y perdió esa capacidad de explosión física que le hacía marcar la diferencia. ¿Cuál es la capacidad? De la jugada del penal antes que hacía diez o doce por partido, intentándola. Y hoy apareció ahí y apareció el gol. Así que un cinco para Nacho Escoco. El penal estuvo bien pateado, pero no lo convirtió. Volvió a fallar. Ya le había pasado en el partido también de visitante frente a Quilmes. Los que ingresaron, Machi Ruti volvió a ingresar y marcó un gol. Esto es importantísimo para él. Es cierto, al final el tercero lo hizo. Bueno, cuenta en su palmarés, así que vamos a ponerle un cinco. Es un puntaje, porque no quiero dejar sin puntaje a un tipo que hizo un gol. Porque tuvo incidencias. Fabián Muñoz prácticamente no tocó la pelota sin calificación. Y Horacio Orzán entró y de lo que deduje, de las señas que le hizo el Tata, lo cumplió a la perfección ahí en el medio para hacer rueda de auxilio de todos. Gerardo Martino, yo lo voy a elegir por encima de todos hoy. Porque sin cambiar el respeto por la pelota, Uñuel estratégicamente encontró cómo jugarle a Rafaela. Uñuel le ganó siendo vertical a Rafaela, no siendo horizontal. Que a lo mejor a veces hasta ha hecho abuso y es el abanderado de los horizontales. Y la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y una cosa importantísima, y que se escuche bien esto, sin cambiar la forma de jugar, Uñuel compitió distinto. Fue mucho más vertical de haber tenido definición, lo definía en el primer tiempo, porque tuvo cinco situaciones de gol. Si le pegaban de media distancia o cuando ingresaban al área en el primer tiempo. Así que está un empate del campeonato. ¿Qué decir de esta situación? Un Gerardo Martino, que lo voy a definir con esta frase, resolvió el tema de la cancha. Ahora, resolvió la geografía y está a punto de pasar a la clase de historia como entrenador de Newell's. Un 8 para él. Y Patricio Lustó, en el primer tiempo parecía que todo lo que era no lo cobraba y todo lo que era deudoso lo cobraba. Lo que debió ser penal a casco no lo sancionó. Lo que a lo mejor debió ser expulsión de Domínguez, después del penal no lo amonestó. Lo que no vio el golpe de Cáceres, etcétera, etcétera. Después, en el segundo, no se ofertaron jugadas a las dudas. El partido fue más tranquilo. Levantó el arbitraje en esa cuestión. Así que un 5 para Patricio Lustó. Reitero, tácticamente y estratégicamente resolvió la geografía y la figura va camino a la historia con su equipo. El Tata Martino con un 8.